Fue en esta esquina del barrio Alirio Mora Beltrán, en el oriente de Cali, que el señor Libardo Antonio Lasprilla, de 88 años de edad, resultó muerto luego de que un sicario le propinara un disparo en la cabeza, al parecer por robarlo. Le pegaron un tiro en la frente, de una le salió a la parte frontal y de una quedó muerto. Si no, no tuvo, tenía un palito, pero no sé qué pasó, lo encontramos aquí tirado. El ataque se registró a las 6 y 50 de la mañana, minutos después de que el adulto mayor saliera de su casa a encontrarse con sus compañeros de la tercera edad. Él iba para allá, le dijo a la esposa y a los hijos que iba a ir a la oración, pero no sé qué pasó y iba ahora para la cancha. Don Libardo, que llevaba un poco más de 22 años integrando el grupo de abuelitos de su barrio, es hoy recordado con nostalgia. Un buen amigo, honesto, sincero. Él era un señor, un compañero muy compartidario con el grupo, nunca se veía un problema con nosotras. Las autoridades investigan este ataque que tiene conmocionados a los habitantes de este sector.